Nosotros formando parte de un Estado municipal entendemos que siempre es ese sector privado quien genera riqueza, que genera empleo, que genera producción y por supuesto desarrollo a la ciudad. Entendiendo eso y la difícil situación económica que está transcurriendo en todo el país y en su ciudad, que por supuesto es la excepción, entendemos que nosotros como del Estado municipal debemos darle aquellas herramientas que alivien la carga fiscal a estos sectores que todavía no han abierto sus puertas o que lo han abierto pero han estado más de 30 a 40 días cerrados. Lo que solicitamos es una eximisión en las tasas de seguridad y higiene, derecho de espacio de uso público y derecho de publicidad y propaganda para tanto los rubros de gimnasio, gastronomía, indumentaria y calzado, escuelas de danza, agencias y empresas de turismo y de hoteles o cualquier otro lugar de alojamiento. Por otra parte entendemos que el esfuerzo y el acompañamiento a este sector que fue el más golpeado por parte del producto de la cuarentena entendemos que debe ser complementado con un apoyo del gobierno provincial y del gobierno nacional y es por eso que paralelamente presentamos un pedido, este proyecto de organización, un pedido al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para que estos rubros, al cual nosotros a través de una herramienta como las tasas municipales, la eximisión de esas tasas, solicitamos la eximisión para estos rubros del impuesto al ingreso en grupo. Correcto. José, ¿qué tiempo para esta reducción de impuestos o de tasas? En principio el proyecto contempla que los vencimientos que operan de julio a septiembre es prorrogable en caso de que sigan manteniendo las condiciones actuales. Creo que es momento de hacer un sacrificio y por más de que haya un costo financiero por parte del municipio ser conscientes de que hay que acompañar a este sector que es justamente el motor pucante de la ciudad.